Cuando dos de los mejores policías rivales de Los Ángeles Me conoces, ¿eh? He oído que eres el segundo mejor poli de Los Ángeles Yo he oído decir lo mismo de ti Se lían a tiros, la cosa se pone fea para todos Silvester Stallone y K. Russell son Tango y Cash